Hola buenas que tal como vamos hoy os traigo para hacer una masa de pizza que os va a ir tanto para hacerla en el horno tradicional como para hacerlo en la fridora de aire mirad esta masa se compone de 400 gramos de harina de fuerza puede ser de trigo también 320 de agua 320 mililitros de agua 100 gramos de sémola de trigo de esta que compramos para hacer las migas 9 gramos de sal 10 gramos de levadura fresca si fuera seca pues usaríamos 3 gramos 30 gramos de aceite de oliva yo lo voy a amasar en la panificadora pero podéis amasarlo con cualquier robot de cocina incluso a mano yo lo voy a hacer en la panificadora pues porque también voy a hacer el levado ahí si lo hacéis con thermomix o con cualquier otro robot amasaremos y dejaremos reposar la masa durante una hora tapado a temperatura ambiente y ya está vamos a echarlo en el orden que corresponde la panificadora el orden como siempre primero serán los líquidos y serían pues primero los 320 mililitros de agua los 30 gramos de aceite de oliva los 10 gramos de levadura fresca prensada los 100 gramos de sémola 400 de harina y por último la sal ya tenemos colocada la cubeta y vamos a elegir el programa número 10 una hora con 40 este le hace los dos amasados y hace el levado entonces ya os digo que ya pues ya me lo voy a dejar listo y venga a por una rica pizza bueno aquí tenemos ya la masa una hora y 40 minutos ha hecho los dos amasados y levado y aquí tengo más sémola mira que masa más más bonita y ahora lo que vamos a hacer es volcar quitamos las aspas y vamos a formar la pizza una la vamos a hacer en el horno y otra en la fridora de aire como os he dicho ya le hemos sacado las palas y ahora pues nada echamos más sémola ya que masa más chula bueno pues vamos a coger así un rodillo de esta parte vamos a hacer una cuarta parte será para hacer en la freidora de aire si queréis hacer solo para la freidora pues de todo lo que os he dado dividís entre cuatro esta será para la freidora y ésta será para el horno aquí tenemos el trocito que vamos a hacer para la freidora de aire pasamos el rodillo y más o menos y menos pues le vamos a dar la forma de el cestillo que tengamos ponemos más sémola así mientras le pasamos el rodillo le vamos quitando también el aire bueno pues yo más o menos esta es la forma que tiene la cesta de mi freidora y ahora tenemos color o sea ya le hemos dado la forma ¿no? pues ahora ya tan solo nos queda colocarlo en el papel de horno que va a ir a la cesta bueno pues aquí tengo lo que le voy a poner mirad aquí tengo pues tomate frito ponemos tomate frito y vais así tal como veis y nos va a salir una pizza buenísima extendemos el tomate el orégano como digo siempre al tomate porque si no si lo echamos por encima pues se quema yo le voy a poner un poquito de atún podéis hacer de lo que queráis unas olivas negras sin hueso que hemos cortado trocitos mirad la masa lo que podéis hacer también es hacer la cantidad que yo he hecho y si os apetece una pizza pues nada y lo demás pues lo metéis a la nevera lo podéis tener hasta dos o tres días y si no la vais a usar pues la podéis congelar y siempre tenemos la pizza a punto ahora le vamos a poner unos trocitos de queso a taquitos de estos que se compran así para ensalada así y ahora le vamos a poner ya para punto final queso emmental ya tenemos lista la pizza para meter en la fridora que vamos a estar comiendo una pizza riquísima en muy poquitos minutos y ahora lo que hacemos es colocamos en la cesta y ya la tenemos lista para llevar a nuestra fridora ya lo tenemos preparado y lo que hacemos será elegir a 180 grados en modo manual y le vamos a elegir el tiempo que serán 12 minutos y ya tenemos lista en un momentito una rica pizza nos indica que el tiempo ya ha terminado y sacamos la pizza y aquí tenemos una rica pizza y ahora os lo voy a poner en un plato para que veáis el resultado bueno es que queda estupenda con esos 12 minutos que le hemos dado eh mirad que masa más rica bueno y aquí tenemos la pizza mirad que masa que estupenda masa eh bueno vamos a dar unos cortes para que veáis que bien queda la masa aquí en la fridora bueno y aquí tenemos ya las pizzas hechas esta en la fridora y esta en el horno como os he dicho mirad que buenas pizzas eh esta pues esta rellena los bordes de queso queso a cuadritos hemos puesto queso de cabra con trufa huevos de codorniz aceitunas y bueno lo interesante que esta buenísima de las dos maneras mirad que rica masa eh vamos a probarla aquí os traigo una buena masa de pizza para hacer en la fridora de aire y si no porque no en el horno los tiempos para el horno calentamos el horno a 275 grados solo de abajo 8 minutos y luego 3 minutos 275 grados de arriba y abajo mirad que pizza mas rica os va a quedar y aquí pues como os he dicho 12 minutos a 180 grados en la fridora de aire mirad que ricas pizzas eh bueno pues aquí os dejo una rica receta espero que la hagáis y ya me diréis muchísimas gracias hasta mañana